...de artistas ambo, mayormente es un caótico y ha tenido mucho éxito en lo que hace. Y ella es una joven cantante que ya tiene una nueva propuesta. Pero esta propuesta es, usted sabe que usualmente son canciones de rock o de hip hop. No, estas son para cantarle a su bebé en la cuna. Es Cántale a tu bebé y es nuestra invitada, Merian. Merian, ¿cómo estás? ¿Bueno, Sobarte? Muy bien. Mi querido amigo Guillermo, ¿cómo están las cosas? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿bien embarazada? Bien embarazada, esperando a Ana Carolina en febrero, si Dios lo permite. ¿A quién estás esperando? A Ana Carolina. Muy bien. ¿Somos muchos? ¿Y das a luz cuándo? En febrero. ¿Pero cuál es la risa? Está bello el nombre. ¿Verdad? ¿Te gusta? Sí, es una buena. Ana Carolina, hermoso. Estamos esperándola y nada. Este es tu primer bebé. Mi primer bebé y es la número 5 de Guillermo. Guillermo, ¿qué tú has hecho con eso? ¿Seguimos produciendo? ¿Cinco criaturas? Seguimos produciendo. Cinco criaturas. Pero... ¿Vas a sacar cálculos? Cinco criaturas. Yo tengo aquí el último informe. Ok. Que es la que hacen las agencias aseguradoras. Sí. Una cunita está en 200 dólares. Peñales está en 100 a 100 por 750. Pañales. Al año son 20.800 billetes. ¡Uy! Fórmula 41.600. No, no. Tiene tilos. Esto es para ustedes relajarse. Es prolactancia. No, no. Sí, pero en algún momento, ropita, los jueguitos, que ahora sé que son de dividir esas cosas, pañales, películas, hasta el momento, 120.450 al año multiplicado por 5, 602.250, cuando lleguen a edad de colegio, parques, cine, diversiones. Ay, Ana, no escuchas nada. Si tiene un noviecito que hay que salir de él, eso cuesta. Ay, mi madre. Gustos y moda, la universidad, un subtotal de 2.518.000 dólares por 15 años para un gran total final de 3.120.250.000 dólares. Ay. Hay que producir, hay que producir. Hermano, hay que tocar, hay que cantar, hay que poner una ruta de taxi, lo que sea. Con el favor de Dios, con el favor de Dios lo hacemos. ¿Vienen de verdad, vienen con el pan debajo del brazo? Definitivamente. ¿Tú crees, de verdad? Sí, yo creo que yo siempre... Algunos de los míos le quitaron el pan en algún lado porque da trabajo, eso hay que buscarle, hay que buscarle, las cosas cada día están más correctas. Mira, yo no he parado de trabajar desde que estoy, bueno, desde que he salido Objetivo Fama, he tenido, gracias a papá Dios, mucho trabajo. Pero desde que estoy en cinta, inclusive con la mala barriga, he tenido la bendición de tener mucho trabajo y ahora con esta producción que acaba de salir, que bueno, es un proyecto de amor que hemos hecho para todas las madres. Que se inspiraron ustedes por tu propia gestación, ¿verdad? Exactamente. Esto surge de la necesidad de, ¿verdad?, de cantarle a mi niña, a Ana Carolina. ¿Tú le cantas? Sí. ¿Tú le cantas? ¿Le vas a cantar Tortita, Pon Pon? ¿Qué lindo es ese? La Tortita. Le voy a cantar Llegaste tú, Gotita de Agua. Son muchas canciones bien bonitas que ya he tenido, bueno, muchas de las madres han tenido ya la oportunidad de escuchar el disco. Son algunas que ustedes crearon. Exactamente. Pero están las tradicionales. Están las tradicionales. Que son Tortita. Tortita, Pon Pon, La Linda Manita. Ay, se ve Kiko, se está más linda. La Linda Manita. Yo me imagino que tú, ustedes se llevan algún... Ve preparándote. Usted tiene alguna diferencia de edad, ¿verdad? Claro. Y el renovar en el caso tuyo, tiene que ser como una vuelta a experiencias que... Que uno en algún tiempo de la vida las vio distintas y ahora uno las ve de otra forma. La realidad es que para mí esto ha sido una experiencia bien bonita. Ahora estoy en otro momento de vida, como tú bien dices. Y la oportunidad de poder disfrutarlo así con... Pues ya con la experiencia, ¿verdad? Y con más tranquilidad. Y pues ir con ella al doctor. Y esta vez pues voy a estar en el... Cuando sea el momento del parto voy a estar ahí. Es una experiencia bonita. Yo voy a estar ahí. Qué bueno. Es bastante. Y te hace distinto. Te hace una persona... Porque te sensibiliza. Primero uno ve el dolor de ellas. Dice Karol Munez que es como si tú cogieras este labio y lo trataras de pasar hasta atrás. Sí, he escuchado, he escuchado eso. Y entonces uno ve que eso no es fácil. Pero ¿por qué hay que tocar esos temas? No, no, pero no porque eso es sin dolor. Tú estudiaste, ¿verdad? No cogiste el curso. No, pero el parto sin dolor no existe. Es un susto. Es un susto consciente. ¿Sabes el chuchu? Las respiraciones. Chuchu, chuchu, chuchu. Pero en ese momento yo no voy a tener nada. No, para ahí lo tira ahí si eres director de orquesta. Ahora viene chuchu, chuchu. Si no es que yo me he desmayado. No, tranquilo, tranquilo. Los felicito, me alegro mucho. Muchas gracias. ¿El disco ya está a la venta? El disco ya está a la venta, lo pueden conseguir en la gran discoteca, en Walmart, en la sección de bebé, en USA Baby. Quiero agradecerle a 40 Weeks Maternity por mi ropita. Muchas gracias a todas esas chicas que me tratan muy bien. Y nada, decirle al público que es un proyecto de amor cantado por mí, para mi hija. Y no quisimos ser egoístas y lo hemos querido transmitir a todas las madres para que tengan la oportunidad de cantar. ¿A quién tú crees que va a salir la bebé? A mí. Yo espero. Ya yo la vi, ella va a tener los ojos así grandes como yo y bueno. Nada, les deseo, les deseo muchas felicidades. Muchas gracias. Se la merecen ambos, muchas cosas buenas. Que sea un parto memorable y feliz. Así va a ser y yo estoy muy contenta de... Estuve mucho tiempo para poder quedar embarazada y en esos tres años que hemos estado juntos y practicando, hemos estado también cultivando nuestra relación y yo sé que Ana Carolina va a nacer en una familia muy bonita y como la que yo siempre he soñado y en la cual yo nací también. Muchas cosas buenas. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Esto es Anda Palcara. Gracias. Gracias. Gracias.